Bueno, pues hola a todos, una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de Resident Evil 7, vamos a meternos con el capítulo 8. Antes de empezar, como siempre, daros a todos las gracias a los que me seguís, dais likes, comentando los vídeos a diario, chicos, es un placer para mí, la verdad, que os gusten tanto los vídeos en el canal. Y bueno, estamos una vez más aquí en la casa Baker, ¿no? La casa vieja. Me decimos a, por fin, bueno, por fin, vete a saber, porque ya es que no me fío, ¿no? A Margarita Baker, en el capítulo anterior, en el segundo encuentro con ella, y ahora pues nos queda saber cómo buscar el brazo, que está justamente aquí en la casa, pero... Antes de grabar, pues quise investigar un poco por mi cuenta, apenas nada, unos segundos, porque tampoco quería avanzar mucho más, cómo continuar por el siguiente objetivo que estaba, vamos a ver, estaba justo donde nos apareció la niña, la voz de la niña, ¿os acordáis? Que yo me cagué en el miedo, la verdad, porque no sabía si nos iba a aparecer ahí un bicho raro o no, pero por suerte no hubo nada, a ver, vamos a... por aquí, vamos a volver, donde estaba justo la sala del cuervo, que es la que nos llevaba, por cierto, a esta sala, ¿no? La sala de la niña. Vamos a volver ahí para... para ver que, bueno, justo detrás del cabecero de la cama, donde supuestamente no había nada, pues estaba... había un pequeño escondite por debajo, al cual había que pasar el achado, y por ahí se podía entrar. A partir de ahí, pues no he avanzado más, porque no he querido, básicamente, ¿no? Para que los sustos y demás, y todo lo que venga después, a ver, abre la puta puerta, ahí, tan... sea... sea más real, ¿no? Por decirlo así. Y que todos, pues, sintamos ese... ese miedo, y no sea un miedo fingido, ¿no? Que es lo que posiblemente hubiese pasado. A ver, por aquí. Si hubiese seguido, pues... por mi cuenta, ¿no? A mí ya sabéis que los sustos me gustan hacerlo realmente bien. A ver, joder, tío. O sea, ya estamos aquí. Me estoy perdiendo, tío, ya. Y hemos empezado. Nada más que hemos empezado, joder. En fin. Vamos para allá. A ver ahora qué es lo que viene. Vale, por aquí. Perfecto. A ver, si no se cae ahora... el patoso este. Vamos a ver, no te caigas, ¿eh, Zan? Ahí está. Vale, a ver. Abre la puerta. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Perfecto. Vale. Venga, aquí sin miedo, ¿no? Porque ya... He pasado varias veces. Porque, de hecho, me costó bastante encontrar el lugar, ¿eh? A pesar de que... Hay una foto que nos indica el lugar exacto. Donde está el... El pasadizo este. Que está justo en la... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué cojones? Esto es nuevo, tío. ¿Qué mierda? Esto es nuevo, tío. Antes no me ha salido. ¿Qué cojones? No me ha salido, tío. En serio, os lo juro. Si no, es que no me asustaría, coño. Directamente. Hostia, tío. Vale, vale, vale. Bueno, todo sea que antes de llegar... No sé, nos aparezca algo más. Vamos a ver. No, aquí es. Perfecto, aquí, aquí es. Vale, vale. Aquí es. Aquí, perfecto. ¿Veis? Está un poco rebuscado el sitio, ¿no? Suerte que la imagen esta... La nota esta, darle la vuelta, como veis. Se nos indica ahí en un círculo... Que hay marcado algo. Vale. Pues venga. A partir de aquí vamos a ver qué viene, chicos. Que no he avanzado ni un solo metro, ¿eh? Mira, aquí tenemos... Un muñecote que no está algo. Aparte, insisto, de cojones. Bueno, venga. Te cojo y presto el brazo, ¿vale? Luego vengo y te lo pongo. ¡Qué asco, tío! Supongo que es esto. Hostia. Esto. Entrar aquí lleva suplemento, tío. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda ha sido eso, tío! ¡Mira que hay alguien ahí, tío! ¡Hostia puta! No, tío, esto... ¡Eh! ¡No corras! ¡No corras! ¡Ven aquí! Y sale corriendo, tío. Pero qué mierda. Espera, si yo voy de atrás de ti. Porque yo también tengo miedo, ¿sabes? ¡Ey, ey, ey! Un momento, un momento, un momento. Esto ha cambiado, tío. Esto ha cambiado, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Ah, mira que eso! ¡Ah, un bicho, un bicho! Vale, vale, un bicho, un bicho. ¡Hijo de puta, tío! ¡Joder, qué susto me has dado, cabrón! ¿Dónde voy? Ahí te quedas. A ver si viene ahí un... Un poltergeist y te come. Vale, sal, 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 sal. ¡Hostia, tío! Vale, 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 vale. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos echando hostias! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me está siguiendo, me está siguiendo, tío. ¡Corre! ¡Joder! Pues tampoco he hecho para tanto, ¿eh? Bueno, más el susto que otra cosa. Pensaba que era... Que era otro tipo de susto, tío. La niña convertida o algo, ¿no? Hostia, nos llaman. A ver. Yo no he pedido nada, ¿eh? Gracias. Si me traes comida, no quiero. Aunque sea gratis. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. Juntos. Te espero en la caravana. Vale. ¿Vale? Nos espera la caravana. Pues, vamos para allá. A ver qué mierda de suero podemos hacer con esto, tío. ¿En serio se puede crear? Es que no sé. Es un poco raro, ¿no? Crear un suero con una... Una mano que estaba ahí como infectada, tío. Qué asco. Un muñeco que no se sabe ni... Ni siquiera lo que es, tío. Si antes ha tenido vida o no. Vale, a ver, venga, por aquí. Vámonos. Vamos a dejar la puta casa esta de lado, tío. Está más loca esta casa, tío. Dios mío de mi vida. Qué miedo. Venga, vamos, Aidan. Tú puedes. ¿Y la niña, tío? ¿Dónde coño ha ido la niña, tío? Esa debe ser la tal Evelyn, ¿no? Ya, de hecho, la vimos un par de veces en varias fotos. A ver. Aquí llega tu voice. ¿Dónde estás? ¿Qué coño? ¿Otra vez me llamas? Estoy aquí. ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. ¿Qué? Ella y Mía están conmigo. ¡Sí! Están haciendo compañía. Deja que se vayan. ¿Para qué las quieres? ¿Qué mierda, tío? ¡Oh, oh! Asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen. ¿Te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo, no te lo vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! ¡Oh, venga ya, tío! No seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. ¡Tus muertos! Tío, pero qué mierda llamadas está. Ha secuestrado a la otra, tío. A Zoe. Hostia, hay que miremos dentro. Esto es una trampa, ¿no? Aquí sale un cadáver o algo, tío. Hostia, tío. Ese puto loco. A ver. Vale, 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 vale. Atrás. ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Una cabeza, tío. Una cabeza con una nota. Anda, mira. El cerdo te espera en la sala de disecciones. Mamón. Anda, mira. Una nota ahí con un... Un poco de risa, ¿no? Mira. Joder. Pero, a ver. ¿De qué encojones se da esta... Esta cabeza, tío? ¡Qué asco! Parece que tiene forma humana y forma de bicho, ¿no? Porque la... El... Lo que viene a ser la frente. Todo el... El frontón. Parece como una boca, ¿verdad? Y luego la cara sí es... Es... La cara es un humano, aparentemente. Pero... En la frente no, tío. Es... Es como una boca de bicho abierta junto con la cara debajo. No sé, tío. Pero ahí se va a quedar. A ver si se queda ahí congelada. Tío. La mierda esa. Vale, vámonos. Venga. Eh... Vámonos. No, espera. Vamos a ver si podemos... Organizar un poco esto. Vamos a... A ver. Espérate. Vamos a acceder al... A nuestro querido baúl. Vamos a dejar... A ver. Un fluido. Venga, vamos a... Moverlo. Vale. Y el que tenemos aquí lo combinamos con esto. Con la planta esta. Combinar. Perfecto. Vale. Y así dejamos un hueco libre. Para lo que pueda venir. Mira. Ah, mira, tío. ¿Os acordáis de la foto que cogimos, chicos? Que no sé si está ahora. Creo que no. Pero... Sí, es este. Es el... El retrete de la caravana, tío. Mira, porque ahí están los cigarrillos ahí. Un montón de cigarrillos. Y el váter, tío. El váter muriendo. Vale, hemos cogido la munición de Magnum. Esto de momento se lo voy a dejar. Porque, total, no tenemos el arma. Sí que es tontería llevar esto. Una completa absurdez si no se lleva el arma. Vale. Entonces. Tenemos que ir a... La sala de disecciones. A quitarle a Lucas el ingrediente restante. Vale. Mira, pues tenemos que volver entonces a la mansión. A la casa... A la casa de los biker. Hostia, pero ya esto... No sé yo qué susto nos va a llevar. Si llegáramos a tiempo... ¿Dónde estaba esa sala? Por cierto. La sala de disecciones. Estaba en el sótano, creo. Sí. Vamos a ver. Vale. ¿Cómo he llegado yo ahí? El sótano. A ver. Por el salón principal. Por la otra puerta, precisamente. No por esta. Joder. Vamos a ver. Vamos a volver. Venga. A ver qué nos encontramos. Chicos. Vamos allá. Está esto cada vez más interesante. Cada vez más miedo, tío. Hostia. Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Por aquí abajo. Perfecto. Vale. Un momento. No hay luz. No hay luz. Quiere decir que aquí hay algo mal. Algún mal, mejor dicho. Hostia, tío. Empieza fuerte esto. Me cago en todo. A ver. Pues que las esquinas es el punto muerto, tío. El punto letal. Por las putas esquinas es donde puede venir el... El buh. El susto. Sustaco que te crió. Hijo de puta, tío. A ver. Esta puerta... Ah, no. Que no hay puerta. Coños. Esto está abierto. Joder. Qué mierda. Ha sido eso, tío. ¿Hola? ¿Eres el de la limpieza, tío? Por favor, dime que sí. Dime que sí, tío. Dime que tienes un mocho ahí para limpiar. ¿Qué? ¿Hola? Estoy... Estoy armado, ¿vale? Joder, tío. Está... Sala de disecciones. Estamos justo yendo al lado contrario. Mira, pero qué mierda es eso, tío. Qué suena. Y esta puerta está cerrada en un momento. Si intentamos abrirla... A ver. Espera, espera, espera. Con cuidado que me... Me parece a mí que la linterna... Nos va a jugar una mala pasada, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, munición. ¿Se puede abrir? No se puede abrir. Vale, no se puede abrir. Bueno, a ver. Qué mierda, pero qué cojones. Si os fijáis, mira. Una luz verde, ¿la veis ahí? Pero no. A ver, no... No nos dice mucho eso, tío, esa luz. Hostia puta. Vale, a ver, vamos entonces a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Cuidadosamente muy... Pero que muy de espacio para evitar sustos, tío. Aunque el susto seguramente va a venir igual, pero... En fin. Vale, por aquí. ¿Hola? Hola, hola. No, tío, por favor. Venga ya, tío. Venga ya, venga ya, tío. Esto es una broma, ¿no? ¿Quién coño ha puesto ahí la bola otra vez, tío? Joder. Esta me trae por la calle en amargura, tío. En serio, la... Ya no está. Así está, sí. Vale, vale. Hostia. Pero es que la ponen justo en medio, tío. Es que... Se va a levantar, tío. Si es que se ve, se va a levantar. ¿Y si te disparo? A ver. Uy, uy, uy. Es que... Que no me acerco, tío. Ya no me acerco. Me la ponen aquí en medio, tío. Estoy por pasarte espaldas y todo, tío. Qué miedo, tío. Qué miedo, tío. Venga, va. Chicos, venga, va. Vale, vale. Sin mirar. No mires, no mires, no mires, no mires. Vale, a correr, a correr. Corre, corre, corre. Seguro que ya no está, ¿verdad? Ah, pues sí, está, sí. Qué mierda. Se han olvidado a ella, tío. Esta vez. Eh, la bola sigue ahí. No es por nada, eh. Que alguien se la lleve. Por favor, gracias. Esta vez la trampa no se ha salido bien. La habéis dejado ahí. Vale, a ver, joder. Vale, pues ya estamos aquí, ¿no? Parece que sí, estamos aquí. A ver. Joder, ¿ahora qué mierda es eso, tío? A ver. Si por un casual es sigue la vieja ahí. Vamos a ver. Vale, la puerta que no se cierra, por favor. A ver, viejita, ¿sigues ahí? Ah, vale, sigues ahí, vale, vale. Venga, perfecto. Venga, pues ahora vengo, ¿vale? Me cuantas tus penas. A ver si sigues ahí o no sigues ahí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ay! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué coño es esto? Pero este bicho es nuevo, tío. ¿Qué mierda? ¡Corre, corre, corre! Abuela, ¿este bicho es tuyo? Quiero lanzallamas, tío. ¡Lanzallamas, corre, corre, corre! ¡Qué malé, qué malé, tío! ¡Qué malé, qué malé, qué malé! ¡Qué malé, ahí está! ¡Qué malé! ¡Vamos, cabrón! Está muerto, ha muerto, ha muerto. ¿Qué mierda de bicho es este, tío? ¡Mórete! ¡Mórete! ¡Joder! ¡Qué mierda de bicho! Es un bicho normal, pero es que, no sé, está como... No sé, actúa de forma diferente, tío. No sé, no sé, pero ese... Eso seguro que es cosa de la abuela, tío. ¡Abuelía! ¡Abuelita! ¡Como vaya para allá! Voy a meterte lanzallamas donde un sitio que no... No mola, ¿eh? ¡Joder! Ha salido aquí, tío. Puto bicho. Asqueroso. Vale, a ver, eh... Por aquí. ¡Qué mierda, tío! ¿Es esta, a ver? Mira, tío, es el cadáver que estaba aquí. El cadáver del policía que mató a Iker. Y ahora está sin cabeza, tío. Está decapitado. ¿Qué pone aquí? A ver. Prueba que eres un hombre. Espera, coño, que termine de leer. Mete la mano en la garganta del cerdo. ¿Pero qué clase de pruebas es esta, tío? Vamos a ver. Bueno, no nos queda otra. ¿Esto qué es? A ver, una pierna. Sí. Ya tiene el rigor mortis. Sus articulaciones están rígidas. Normal, tío. Si esto está más fiambre ya... Vale, a ver, venga. Vamos allá. Muy despacio. Y ni quiero tenerlo, tío. Para meter esto, sinceramente. Porque qué asco. Vamos a ver. ¿Con esto que sale? Vale. Venga, ahora sí. ¡Qué asco, tío! ¿Qué huevos tienes ahí, Zan? Para meter la mano ahí, tío. ¡Aaah! Lo siento, amigo. Sí, lo siento, lo siento. No se va a quejar, tampoco. La llave de la serpiente. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta. ¿Qué coño eres, tío? Tienes que ganártelo, Zan. Vale, a ver. Vamos a ver. Tenemos la llave de la serpiente. Imagino yo que esta llave abrirá las puertas que nos quedan. ¿Verdad? Porque había puertas, que ya lo dije además, en esta... En esta loca mansión. Mira, mira, mira. Otro bicho, tío. Vienen... Ah, vienen a dúo, tío. Vienen dos, hostia. Estos no cantan. Estos joden, tío. Venga, ¿qué? ¿Pasáis o no pasáis? Venga, venga, pasa, venga. No te pienses. ¡Eh! ¿Qué es aquí? ¿Dónde vais? Vamos, venga. Hostia, cómo salta el bicho, tío. La madre que lo parió. Venga, ahí. Vamos ahí. Son torpes, eh, chicos. Son bastante torpes, eh. No sé si serán ágiles, pero... Pero torpes son un rato. Desde luego. Vámonos de aquí. A ver. Joder. Puto loco este, tío. O sea, primero secuestra a Mía. Luego secuestra a Zoe, ¿no? Y ahora nos manda aquí esta plaga de insectos, tío. Qué asco, qué asqueroso eres, tío. Hostia, hay que pasar por donde está la abuela ahora, tío. No, qué cojones. Espérate, si ya hemos pasado, tío. Abuela, ¿dónde está? ¿No te he visto? Estaba aquí en medio. Mira, se ha meado, tío. Qué guarra. Qué guarrilla la vieja, tío. Como me aparezco otra vez la vieja, tío. En serio. La puta vieja. Voy a ponerle las dos putas orejas en el mismo sitio. Como la vea otra vez. Sin moverse. Es que... Por aquí es... Sí, vale, mira. Esta es la puerta que nos permite, me imagino yo... Ser abierta con la llave que hemos obtenido, ¿no? A ver. Perfecto. Vale. Perfecto, perfecto. A ver. A ver qué cojones sale de aquí ahora, tío. Uf, qué miedo, madre mía. Qué miedo. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto, tío? Esto parece un animal, ¿verdad? Hostia. Vale, a ver. Por arriba. Vamos a ver. Con cuidado. ¿Dónde cojones estamos? Estamos donde matamos a... A Jack, tío. Mira, porque aquí estaba la última cabeza. Solo que ahora hay menos luz. A ver, este sigue aquí. Este de aquí no se mueve, tío. Lo siento, caballero. Lo siento, pero tengo que quitarme un poco de estrés, ¿vale? Venga, ahí fuerte. Dale ahí fuerte. Venga, dale ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vale. Suficiente. Tampoco te pases con el pobre chaval que esté dentro. Venga. Vale. Hemos dado toda la vuelta. Joder. Hostia puta. Vamos a ver. Veamos. Sé perfectamente que la puerta que hemos abierto, más que nada por el ruido, ¿no? Porque se escuchaba ahí un muñecote de estos, los que giran la cabeza. Y seguramente esté por aquí. Porque de hecho, a ver, si intentamos salir otra vez. Cierra la puerta. A ver. Ah, mira, se está aquí. Coño, mira dónde está. Joder. Mira dónde está, tío. El muñecote. Venga. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos a volver, porque aquí ya no hay mucho más que hacer, ¿verdad? A ver. Uy, ahí, Zan. Cuidado con más de la puerta, tío. Que me pegas un susto al... Vamos, te cojones. Tú eres un puto muñeco. Yo no, tío. Si a ti te matan, a ti te la pela. A mí no. Yo no redivo como tú. Ojalá, ¿no? Joder. Mira, mira. Escucho algo, tío. Escucho ahí comerse algo, tío. Algún bicho se está comiendo a otro, ¿eh? Vale. A ver, vamos a volver. Vamos a volver. ¿Al taller este se puede entrar? No, está cerrado. Quiero salir. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Vamos a ver, por aquí. Por este camino, perfecto. Vale. Uy, 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 uy. Que viene este, que viene. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pero qué malo es este, tío. Oiga, que me queda sin munición. Espera, bicho, quita. No, pero... Uy, ¿cómo salta? ¡Quita, coño! ¡Déjame! Venga, sígueme Toma ¿Está muerto? Sí, está muerto, sí ¿Hola? ¿Está muerto, bicho? Sí, está muerto, sí No se mueve A ver Ojo, ojo aquí a la esquina, eh Ojo Que alguna vez nos apareció la bola, tío Otra vez Vale Perfecto Punto seguro A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué mierda podemos hacer, tío? Vamos a quitar... Es que no sé si quitar esta llave, chicos Porque no sé si habrá una puerta que requiera esta llave, ¿no? Vamos a quitarla, venga Porque estamos aquí malgastando un espacio Y... Es que no sé si habrá más puertas, pero bueno En tal caso, si hay, pues habrá que volver aquí y cogerla Pero bueno, de momento Vamos a dejarla ahí A ver Pólvora, este brazo Qué remedio Lo tenemos que llevar encima Vale Así lo dejo, perfecto Máquina para guardar Esto, un cajón Requiere una ganzúa Imagino Vale Muy bien, pues nada Sigamos Vamos a investigar la otra puerta que estaba aquí, ¿no? No sé si estaba en esta planta o estaba... Eh... Bueno, abajo no, porque venimos de ahí, pero... Vamos a ver Vale Creo que estaba en la parte de arriba Me parece Subiendo Llegando al... Al salón principal Subiendo las escaleras Estaba ahí la puerta Vale A ver ¿Voy bien? Sí voy bien, ¿no? Sí, vale Por aquí Vale Vaya vuelta más tonta Acabo de dar, tío Joder Hostia Qué coño Anda Mira Amigo Este Este es un bicho reforzado Lleva ya algo ahí, tío Un brazo Venga Venga, bechito A ver ahora ¿Qué haces? Sin cabeza Aquí viene otro ¡Ah! ¡Dale a la mierda, tío! Actuáis a dúo Qué cabrones ¿Qué? ¿Quieres que siga? Vale Joder, mierda Espera, espera, espera No vale, no vale Espera Que al fin en la puntería, tío Espérate Venga, ese sí Toma Ahí la llevas Vale 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 Es esta puerta Sí, perfecto A ver Vamos allá Venga A ver qué A ver qué sorpresa trae esto Abre la puerta Es que No me lo creo, tío No me lo creo La puta vieja, tío Me persigue Es mi mano negra Hostia puta ¿Y cómo llega hasta aquí, tío? Esta Esta tiene guardaespaldas o algo, eh Que la está protegiendo, tío La está llevando ahí de un sitio a otro Joder Hostia puta Pero está como Está Cada vez que aparece Está como más Más calva, ¿no, tío? Hostia puta A ver, abuelita Te han dejado ahí, ¿vale? Pues No molestes Gracias Tiene visita Pero no molestes Por favor ¿Esto qué es? Es que no me fío, tío Estando aquí la abuela detrás No me fío No me fío Un reloj A ver Ah, esto es como un acertijo, ¿no? Tenemos que Meter aquí Vamos a ver qué coño hay que meter aquí Hostia Hostia, 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 hostia No, por favor A ver Abuela, no serás capaz de protegerme tú, ¿verdad? A ver La misma hora que el resto de relojes Ah, vale Sí ¿Y qué marca el resto de relojes, tío? ¿Qué mierda? Espera Abuelita, ahora vengo, ¿vale? Ahora seguimos hablando Espérate, a ver La misma hora que el resto de relojes ¿Dónde coño? Aquí hay un reloj Está abajo Vamos a ver qué hora tiene Vamos a ver Veamos ¿Qué hora marca esto? Vale Perfecto Vamos a ver Marca las 10 Y cuarto, ¿verdad? Más o menos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué os apuestáis? Que entramos y no está la vieja Ya veréis Ah, sí, joder Ahí está A ver Perfecto Joder, la abuela ni se inmuta, tío Ni se inmuta ¿Tengo que pasar por ahí? ¿En serio? ¿Qué me manda a meterme Estos sitios, tío? En serio Esto está muy mal pagado, eh Esto está muy mal pagado, tío Para Oh Una mochila Hostia, tío Cuatro objetos más Qué bien me viene, tío Esto Qué bien me viene, tío Nos viene de perlas Una plantica Una foto A ver Qué mierda A ver No entendí una mierda A ver ¿Qué le pasa a esta foto? ¿Dónde está este sitio, tío? He escondido algo interesante A ver si lo encuentras Y lo típico que nos pone, ¿no? Por detrás Algún objeto o algo Pero no sé si hemos llegado a este sitio Me parece que no A ver Objetivos que pone Quitale a Lucas El ingrediente restante Vale, vale Vale, a ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Este cajón está Sin nada ¿Verdad? Sí Nos agachamos aquí Nos vamos a levantar Vemos que no hay nada Ningún objeto interesante Ningún Duendecillo de estos Que gira la cabeza ahí como Un loco Vale A ver Vaya mundo tan apasionante Que tiene la vieja, tío En serio Me chifla ese mundo, eh Está ahí mirando Ahí A saber qué coño está mirando Ey, qué asco, tío ¿Esto es tuyo, abuela? ¿Esta caja es tuya? Por favor Tiene una ganzúa Joder, tío Es que igual Igual con la mirada nos mata Y todo, eh Es que no quiero acercarme mucho En serio Porque No es el que venga El típico susto O nos mate directamente Por acercarnos ahí Así que Pasando Venga, sigamos Se ha cerrado ¿Verdad? Joder, qué mierda, tío Vale, a ver Vamos con calma Venga Vale A ver Nos metemos en una zona sin luz Otra vez Estos sitios Me dan grima, tío Estos sitios ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Ethan? Es una zona, tío Una zona sin luz Llena de mierda Llena de De sangre Bueno, tampoco es tan raro, ¿no? Condición de pistola Mejorada Perfecto Una tarjeta llave Tarjeta roja Perfecto Ya tenemos una Nos queda la otra ¿Dónde coño está? ¿Esta sala, tío? ¿Qué es? Estamos en el taller A ver Aquí no hay nada En serio, tío ¿Qué loco puede estar aquí Haciendo esto, tío? ¿Qué loco puede estar? Puede estar aquí En esta sala, tío Abierto Vale Sí, venga Abre, abre Abre, pero despacio Hostia, tío ¿Dónde bien estamos? Ah, vale Hemos abierto la puerta Por detrás Uy, uy Esto no me gusta Esto no me gusta, tío ¿Hola? 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 Nada por aquí Nada por allá Aquí tenemos una nota He cogido al tipo que enseña Al tipo que se empeña Perdón En escapar Lo he encerrado en el incinerador De la izquierda del todo Para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando esté listo Sabes cómo abrir el incinerador ¿Verdad? Acuérdate Tres hay una huella Ah, pero esto creo que es Sí, esta Esta nota No nos viene tampoco muy allá Porque esta nota es para abrir esto Sinceramente Nos venía ahí un poco Como una pista, ¿no? Para abrirlo Pero eso ya se abrió hace Hace mil capítulos, yo creo Hace mil partes Con lo cual eso ya no No sirve A ver, tío A ver, por favor Quiero más luz, tío No es tan difícil Más luz, tío ¿Dónde coño me he metido ahora, tío? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí El bicho este Venga, muérete Que sale otro Que sale otro, coño Y otro más por aquí ¡Venga! ¿Alguno más? ¿Se ha escondido por ahí? Me cago en la puta, tío ¿Dónde voy? Es que no sé dónde ir A ver, que viene Que viene Que me toco la escoba, eh Que está ahí, eh Sí Ya lo sé Que me quieres comer Ya lo sé Vamos a ver Solo falta que aquí En la puta esquina Haya otro bicho, tío ¡Eh! Estoy aquí ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué torpes sois, tío! Por Dios, ¿no? ¡Hola! Vale, ya me han visto Venga, venga, venid Vamos ahí, venga, venid Vamos ahí, venga Abre la puerta Sube las escaleras Aizen, venga ahí Vale, veamos Ya simplemente por curiosidad, ¿no? Vamos a volver A ver dónde estaba la bola Por última vez A ver si Con un poco de suerte Con un poco de suerte O mala suerte Según se mire La bola sigue ahí Porque casi que prefiero Que no esté, la verdad Es por aquí, ¿no? Sí Sí, por aquí es Vale, a ver Tenemos, tenemos una tarjeta Nos queda la otra, tío Alguna puerta Se nos escapa, ¿eh, chicos? Alguna puerta Se nos está escapando De las manos Que no esté abierta A ver Abuelita Voy para allá ¿Sigues ahí? Abuelita Estoy subiendo Voy a entrar Estoy dentro Ah, sigues ahí Vale, vale, vale Así me gusta No te muevas de ahí, ¿vale? No te muevas Mira Estoy viendo munición De escopeta Ahí debajo, tío ¿Qué hacemos? ¿La cogemos o no? Vamos a ver Porque si nos ponemos en medio Igual se nos tira al cuello, tío En plan bicho A ver Abuelita Ah, qué mierda Que si la apuntas No, no dispara, tío Si la apuntas Baja el arma, tío Qué mierda Uy, tío Uy, tío Momento crítico, eh Hostia, tío Espera Por aquí detrás Mejor, espérate No No puedo Ethan Estira la mano Coge eso Estira la mano, tío Me vas a hacer pasar Por delante de la vieja, tío Me cago en la puta Venga, sin mirar Venga A poco Cógela, corre Una planta Pa' mí Uff Es que en serio Tengo fobia, eh A la vieja esta, tío La tengo manía En serio Me da muy mala espina Me sienten lanzallamas Qué rápido hemos Llenado el puto inventario, tío Otra vez Joder Vamos a ver un segundo Recarga Ahí está Y ahora usa esto Cógelo Perfecto Vale Venga, bolita Sigue ahí con tu mundo Vamos a ver Bien Podemos probar Aunque no va a servir de mucho La verdad Porque Esa puerta requería Las dos tarjetas Pero ya que tenemos una No sé A ver si con esta que tenemos No sé Pasa algo, ¿no? Porque es que ya Me quedo sin ideas, tío La puerta estaba ahí Vamos a ver Hostias Tú otra vez, tío Pero qué bicho tan asqueroso Impertinente A ver No me sigas No me sigas Ah, por culo el bicho No muere, tío No muere, no muere No muere Ah, sí Ha muerto Vale ¿What? Este cartel No estaba antes, tío Qué mierda Vale, sí En efecto Puedo usar una Pero la otra no Porque no la tengo Básicamente No está Hostia, tío Pues Hay que buscarla ¿Dónde cojones Está la puta llave, tío? A ver Vamos a ver Vamos a hacer un recuento De monedas ¿Cuántas tenemos, chicos? Vamos a ver Tenemos siete En el inventario Nos quedan dos Para abrir La jaula Con la magnum Joder No se puede Bueno Vale A ver Pues Sigamos investigando Vamos a ver Qué más podemos hacer Ya sé Ya sé qué puerta Nos queda Por abrir Chicos Ya sé cuál es Que está justo La que está aquí Esta que tiene un símbolo Hostia Esto ha cambiado, tío Esto ha cambiado Esto no estaba así antes, ¿verdad? Con tanta mierda, tío Tanto Tantas raíces, tío Esa es esta puerta Sí, la que nos queda Para abrir Joder Vale Efectivamente Esta es Adentro Venga, a ver qué A ver qué viene aquí Mira, tío Este cocodrilo Ya no se ha aparecido Antes, ¿verdad? Hostia, tío ¿Qué tenemos? Una pelota Ahí se va a quedar No es momento De jugar al fútbol Esto es Vale Tercer premio Segundo concurso De jóvenes ingenieros Wow Vale Esta que sala es El cuarto de los niños Claro Este Casualmente Según veo Este cocodrilo Nos apareció En la casa vieja Justo En la casa de los niños También, si no voy mal, ¿no? A ver Si podemos cambiar El tipo de mapa Quiero mirar el mapa De la casa vieja, tío Vamos a ver No, no puedo mirarlo Bueno, pero Sí, ese cuarto Pues era exactamente igual El cuarto de los niños O el cuarto de las niñas Creo que era Pero sí En ese cuarto estaba Este cocodrilo Casualmente ha llegado aquí El solo El solito Veremos a ver Si eso no es una pista De que algo va Va a pasar Esto es como la abuela, ¿no? Tío Que, joder Nos persigue a todas partes Hostia puta Entre este y la abuela Vale Tenedores Una planta Veo aquí Un piano Está roto ¿Dónde está ¿Dónde está roto Con una máquina? Con una máquina rara? Después Mamá Me trajo un puzzle De 259 piezas De la juguetería Y la idiota de Oliver Sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice He engañado a Oliver Le dije que veniera A mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré En el lático Desde fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir, Lucas Lucas, tío Este es el que Estamos buscando Hostia Hostia, tío Aquí hay muchas cosas, ¿no? Parece, joder Mención de honor Son trofeos Sin ninguna validez Tampoco Esto si me lo quedo Que esto es inválido Joder Munición de escopeta Vale, a ver Hay una chimenea ahí Bueno, un cajón ¿Se podrá pasar? No ¿Esto qué es? Otra nota Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho Golpes arriba Huele fatal Y una especie de zumo extraño Está goteando en el techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando Del trofeo para Otra vez Ahora brillará Incluso de noche Vaya Qué misterio, ¿no? Una lámpara Anda, mira Tiene aquí algo, tío ¿Qué es esto? Un botón Uy, ahí están Cuidado que es una trampa Esto, tío Ah, unas escaleras Mira Vale Pues está bastante difícil, ¿eh? De... Joder Este botón, tío Voy a buscar Vale Aquí hay una ganzúa Supongo, ¿no? Sí Vale Perfecto Tenemos dos Aquí hay algo más Suplementos Pastillas Venga ahí Pilla ahí Vamos ahí Unas panolas Para el cuerpo Muy bien Vale Pues aparentemente No hay mucho más, ¿no? A ver Por cada sitio Vamos a buscar A ver si se nos escapa algo Parece que no Debajo de la cama tampoco Ya empezamos con el puto ruido Ese tío Que me está siguiendo Todo el puto rato Viene de fuera, tío Ese ruido Joder En serio Cada... En cada habitación Que entra igual que esta Se escuchan como ese Ese ruido, tío Es que es como si El aire, pues, golpeara Las ventanas o algo Y llega un punto No sé que te asusta, ¿eh? No sé si es... Uff A ver Un armario ¿Qué tenemos aquí? Una cinta Una cinta de vídeo, tío Vamos a ver Que puedo combinar Yo con esto Combinar Munición neural Munición para el lanzagranadas Contiene un poderoso veneno Que opera en el sistema nervioso No, esto no No Vamos a usar El que usamos, tío Un medicamento Venga, que estamos un poco tocados Ya que estamos Nos damos ahí un poco de vida Vale Venga, ahora sí Pilla Falta Bueno, ver que Que contiene esa cinta, ¿no? Vamos a ver Es la tercera Si no me equivoco Esto es Un fluido Vale, vamos a probar una cosa Chicos Como esta cinta Hay que ponerla No sé si A ver Con esto hay que hacer algo Un puzle Un puzle A ver Que no veo Que hay que formar ahí A un tipo con una hacha, ¿no? Vale, a ver Pues Vamos allá A ver Esto es Más Más práctica que otra cosa, ¿no? Más maña que otra cosa Porque esto Simplemente girando aquí Ya lo hicimos antes, ¿no? Con otro tipo de De silueta Y posiblemente Se haga Se haga fácil Mira, ya está hecho, tío Ahí está Perfecto Vale Bueno Los tres pulis iguales que este Creo que Bueno, fueron bastante fáciles La verdad No sé si es que Bueno, tengo bastante suerte La verdad A la hora de Buscar la silueta correcta Pero, en fin ¿Qué tenemos? Tarjeta, llave Mira, justo lo que veníamos buscando Hostia, puta Vale, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a poner la La cinta, ¿no? Como aquí hay que venir Para coger esto El fluido este Que me lo quiero llevar Para el bolsillo Pues Hostia Pero aquí hay más cosas, tío Una hacha Y una escopeta Hostia, tío Y una escopeta De juguete Un modelo de juguete ¿Esto qué es? Cliente Jack Baker Me da miedo ese nombre Solamente de leerlo Contratante Construcciones Trevor Vale, bueno, sí Dos socios Supongamos 10 de noviembre De 1992 A 30 de noviembre De la misma Del mismo año Detalles Instalación de puerta activada Por sombra En el salón principal Sí, vale Esto es lo que hemos hecho ahora Yo creo, ¿no? Instalación de puerta activada Por sombra En el salón principal Esto es lo mismo, tío Como hemos hecho ahora Es prácticamente lo mismo Bueno Vale, entonces sí Aquí hay que venir Para coger esto El hacha La escopeta esa La cinta de vídeo La tenemos puesta En el inventario Vale, pues A ver Vamos a ponerla, ¿no? Ya que estamos La cinta A ver qué sale Y ya dejamos ahí cosas En nuestro querido baúl Vamos allá A ver ¿Dónde estaba Para poner esto? Estaba justamente aquí Creo, además ¿Qué mierda estoy escuchando, tío? ¿Están de fiesta allá abajo? ¿What? Mira, están de fiesta, tío Qué cabrones A ver Abre esto Venga Vale Veamos Vamos a tirarnos No, espera Tirarnos No, espera No, pero aquí Aquí está la Perfecto La cinta de vídeo Con la tele Por cierto La tele tiene mil años No me jodas Joder Vale A ver A ver qué crimen Nos encontramos ahora, chicos Vamos allá Ojo porque esto puede ser Un poco Un poco traumatizante Mira Clancy Javis Hostia, tío Happy birthday Feliz cumpleaños Vale A ver Amigo mío Eres un Cabrón Con suerte Sabes De hecho Te envidio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla La puta Qué feo, tío Me ha llevado Semanas Conseguirlo Y por fin Está listo Y es todo Para ti Vamos Venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Hostia, tío Estamos manejando Vale A este Sí Perfecto Nos ha dejado Un sitio Creo que el que nos ha parecido No es Lucas ¿Verdad? Porque Tiene toda la pinta, tío De que es este El loco este, tío Hostia, me he dejado aquí encerrado Sin luz y sin nada, tío A ver Coge ahí la antorcha Lo que sea esto, tío Que si uno aquí sin luz Te da algo A ver ¿Dónde coño lleva esto, tío? No hay nada No hay nada Hey, te cojo prestada la vela, ¿vale? Luego vengo y si no muero Pues te la devuelvo, ¿vale? Te la dejo ahí Otra vez en su sitio Pero no prometo nada, ¿eh? No prometo nada Vale, por aquí Hostia, tiene pinta de que aquí va a salir algún susto enorme Y me voy a cagar en la madre que me parió, tío Mira, ¿qué es eso? Se escucha algo Joder, joder, joder Ahí, ahí, ahí Una fiesta de cumpleaños, tío ¡Qué mierda! Fiesta mortal, ¿eh? Ah, gracias, igualmente Que te juegan a ti también, tío Hostia, ¿qué cojones va a salir de aquí, tío? ¿Esto qué es? Un acertijo Ay, qué mierda que poner aquí ahora, tío Hay que pillar el código, ¿eh? Hay que... Hay que leer algún tipo de documento O algo que es esto Llave espiral A ver Sale algo, tío ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Esto qué coño es, tío? Más vale que sea una botella de vino, tío Un barril de vino Un barril Y no sea sangre Y no sea sangre Porque Me parece a mí Este cumpleaños Va a ser el último Que vamos a celebrar, ¿eh? Mira, mira, otra vez, tío ¿Por qué salta esa mierda, tío? Uy, uy, uy Peligro Esto huele a peligro Vale ¿Qué cojones meto aquí, tío? Sale gas Hostias A ver Sale gas, tío Vamos aquí a salir Por los aires ¿Qué hago, tío? Por esta puerta No me queda otra No sirve A ver ¿Pero qué tiene aquí esto? Tiene algo atado, tío Una cadena, ¿no? Un Sí, como un nudo tiene ahí Una soga de esas Bueno A ver Hostia Mira el esqueleto, tío Qué majo Cómo se mueve Hostia ¿Qué cojones, tío? Falta un dedo Joder Un dedo, tío ¿Y cómo coño lo cojo, tío? Aquí le corto un dedo yo para A ver Igual está aquí dentro No, qué asco, tío A ver ¿Vas a meter la mano ahí, tío? Qué loco estás Hostia Ahí sale algo, ¿eh? Verás Un telescopio Selecciono el telescopio Parece que le han añadido Un filtro Un filtro polarizador La sociedad no me permite usarlo bien Vale, a ver un momento Esto hay que usarlo en un sitio Donde no haya mucha visión tampoco ¿Y dónde cojones puedo usar esto, tío? A ver No encaja Claro, normal Esto no encaja, tío La puta vida de encajar eso ahí Hostia A ver Ah, mira Vale Tenemos fuego Ah, mira Quizás No, un momento ¿Qué cojones? Estamos locos, tío Hemos Activado el fuego con el gas, tío Está saliendo gas Y nosotros aquí nos podemos a cocinar Madre mía Para que salgamos aquí por los aires, tío Qué loco estoy también yo Joder, hostia puta A ver si meto No Vale, ¿qué coño hago, tío? Aquí no hay que hacer mucho tampoco Porque esto es una zona bastante pequeña, ¿no? A ver No sirve Si lo uso así normal Sí puedo Usarlo Qué mierda, tío Lucas dijo que pusiera una vela Encendida en la tarta Ah, una vela encendida Vale, vale Ah, vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé cómo es Con el fuego Hacemos aquí un poco Aquí de maniobra Ahí está Perfecto Y ahora La metemos ahí la tarta A ver qué sale Vamos allá ¡Ey! Pero Qué mierda ¿Por qué se activa eso, tío? ¿Cuándo paso? Vale A ver Vamos a pasar Agachados A ver Seguro esto Esto tiene trampa No, ni trampa Ni cojones A ver No encaja Hostia, tío Vale A ver Qué cojones hay que hacer aquí Vamos a ver No puede ser tan difícil ¿Verdad? Vamos a ver Pensemos Con cabeza Chicos Pensemos con cabeza Vamos a ver Si usamos esto Y pasamos ahí No se puede Porque El puto agua Nos apaga la vela Vale Y si cojo Y te devuelvo esta No sale agua Mejor que no haya motivo Para usar eso Eso es de locos, tío Es de kamikazes Usar una vela Ahí sobre una tubería Rota Con gas Saliendo gas, tío Hostia A ver Cómo hago esta mierda, tío Cómo paso yo por aquí Esto tiene algún truco Que seguramente sea lo más simple Del mundo, ¿no? Pero hasta que desco la clave Hostia puta Te puedes tirar aquí ¿No? No 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 Vamos a ver, tío, si es que Es una puta zona pequeña, tío Es que Algún interruptor o algo Eso está yendo las manos Porque esto no tiene pinta de que se pueda hacer así A ojo, ¿no? ¿Dónde está el El cacharro este, tío, la clave ¿Dónde está el...? Estaba aquí, creo Me parece, a ver Sí, esto es, a ver, un momento ¿Qué cojones podemos aquí meter, tío? A ojo La jeringuilla La lámpara O lo que sea esto Tampoco, no, esto Habrá que coger algo ahí Vale, acabo de parar la cinta, chicos Acabo de pararla porque básicamente no sabía qué hacer He cortado ahí y, bueno, no he hecho mucho más Tampoco Lo que sí he pensado ahora mismo Porque, de hecho, no sé si esa cinta es obligatoria A verla, imagino que sí Para ver lo que ocurre con El tipo que manejamos Pero, eh... Vamos a volver Al baúl, ¿no? Porque, a ver Un segundo ¿Dónde estaba el cuarto de...? Vale, estaba aquí Perfecto, sí Como a ver... Aquí había cosas para coger No, aquí no, espérate Era al frente Al frente, sí, sí Aquí Al cuarto este Aquí como había cosas que coger Aquí encima, ¿no? Pues vamos a volver al baúl Vamos a cogerlas Y vamos a guardar Y ya en el siguiente capítulo Nada más empezar Intentaremos ver, bueno La cinta A ver cómo cojones Se avanza en la cinta, ¿no? Porque es que ahí me he quedado ya un poco Un poco pillado, la verdad Con lo cual, sí Vamos a hacer esto último Que si no Tampoco quiero avanzar mucho más En este capítulo Y ya pues Lo dejamos, chicos Vamos allá, a ver Vamos a volver Hemos dicho al Bueno, al baúl O bien Nos podemos tirar por aquí En lugar Porque tenía pensado ir a la caravana Pero eso está Una vuelta un poco tonta, ¿no? Estando aquí el El baúl De la La lavandería Que está aquí abajo Hostias Aparte de esto Hay más, tío Mira, ahí está, tío Joder Y aquí hay otro No, tío Joder Venga, yo os dejo Vamos, venga Comedos entre vosotros Si tenéis tanta hambre Cabrones Vale A ver Abre, Ethan El baúl Vamos a dejar Los suplementos Venga La ganzúa La ganzúa No La foto esta Sí Vamos a dejar ¿Qué más podemos dejar? Mira, para liberar un espacio más Podemos Aquí Meter la munición mejorada Y ahí, pues Otro espacio Liberamos Perfecto Ya tenemos dos más Vamos a dejar Ya está, ¿no? Con tres espacios Creo que va Va bien Vamos a ver Vamos a volver Venga, a ver Y a la que vengamos aquí Guardamos Vamos allá A ver si nos dejan estos cabrones Estos medios mierdas Se han ido, tío Vale, a ver ¿Qué puerta era? Era esta que estaba aquí Vamos a ver Por aquí Escucho, quito para No sé si antes Mira Mira, tío Hay un muñecote ahí No sé si antes ha salido O no ha salido Pero el caso es que no lo he visto Y tampoco lo he escuchado La verdad Pero ahí no llego A darle con el cuchillo, tío Muñecote Acércate más, tío A mí Joder A ver Vale Qué remedio En fin Aquí está la llave azul A ver Este puzzle es el que hemos hecho antes ¿No? Vale Bien Vamos a coger esto Vamos a coger también El hacha Y la escopeta No tenemos espacio Para llevar el hacha Vamos a ver Qué podemos tirar No, tirar no Tampoco vamos a tirar nada No vamos a dejarlo así Como está Porque claro Es que la escopeta Son dos espacios Tampoco me acordaba de eso La verdad Si no fuesen dos espacios Ese hacha Sí se puede coger Contando con que ese hacha Sea un espacio Claro, porque si son dos Lo tenemos chungo Bueno, es igual Vamos a volver a guardar Venga A volver a La lavandería Vamos a ver Y ya lo dejamos ahí, chicos Y en el siguiente capítulo Nada más empezar Podemos, mira Podemos incluso meter la llave Que nos queda La llave azul Abajo O bien Volver a Al cuarto A ver la cinta, ¿no? Que yo creo que sí Vamos a hacer esto Nada más empezar Y luego ya Iremos allí Al sitio este A poner la cinta Y a entrar ahí Que menudo la tenían ahí montada, eh Joder Una fiesta, tío Tenían ahí Bueno ¿Estoy yendo mal? Sí, estoy yendo para atrás Joder Vale Venga Venga Vamos a dejar la escopeta Mover Perfecto Valiendo Muy bien, chicos Aquí acaba el episodio este Espero que os haya gustado Y nada Y nada Gracias Como siempre A los que me seguís Próximamente Más vídeos De este juego Chicos Supongo que ya no nos quedará mucho Para llegar al final Pero en fin Nunca se sabe, ¿no? Así que lo dicho Me despido Gracias a los que me seguís Chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima